Vuelven los abrazos, vuelven las sonrisas, la magia brilla de nuevo en el cielo para compartir. Con la vista al cielo, llenos de deseos, vuelven momentos para compartir. Luces Campero, vuelve la entrega de alimentos y el show de luces para compartir con miles de salvadoreños. Gracias por ver el video.